Y la Cámara Textil de Mar del Plata lanzó la sexta edición de Tejiendo contra el Frío. Por eso estamos ahora en comunicación con Marisol Meijomil, que es la vicepresidenta de la Cámara Textil. ¿Cómo estás Marisol? Muy buenas noches. Hola, buenas noches Mariana. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos de esta nueva edición y para aquellos que quizá no lo recuerden, poner un poco en tema de qué se trata esta campaña. Bueno, estamos cumpliendo nuestra sexta edición. Empezamos esta nueva campaña en el marco del 50 aniversario de la Cámara Textil. Así que si bien todos los años son importantes, este es muy especial porque estamos celebrando el aniversario de la Cámara. Así que empezamos un año más la campaña de Tejiendo contra el Frío. Bueno, contanos de qué consta esta campaña, cómo pueden acercarse, cómo colaborar. Bueno, en esta campaña, al igual que en los años anteriores, nuestro ley de motivos es el tejido de punto, pero la hemos abierto a la comunidad y a recolectar todo tipo de abrigos para niños y para adultos. Así que la verdad que para nosotros es fundamental poder recolectar la mayor cantidad posible de abrigos y de ropa en general para llevarlo a todos aquellos que más lo necesitan. Bien, la diferencia con años anteriores entonces que eran fundamentalmente las empresas, ¿no? Las que acercaban el tejido de punto. Sí, ya hace dos años que hemos incorporado también a otras ONG que colaboran con nosotros y también a la comunidad en general que colabora. En un principio la campaña era solo de los socios de la Cámara, pero ahora ya está abierta a toda la comunidad. Bueno, recordanos en los antecedentes cómo ha sido la respuesta, qué destino le han dado a esas prendas. Bueno, año a año hemos ido sumando cantidad de artículos en forma exponencial. El año pasado llegamos a entregar casi 5.000 artículos y hemos contado siempre con el apoyo de distintas ONG que nos ayudan a clasificar y a seleccionar los lugares donde vamos a llevar los colectados en las donaciones. En esta oportunidad tenemos el apoyo de la Municipalidad de General Pueyrredón a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Productivo que nos están colaborando con el lugar para hacer la recolección de las donaciones de la comunidad y también van a ser beneficiarios del 50% de lo que recolectemos y el otro 50% es para Rotary Club del Mar, que ya por tercer año consecutivo está colaborando con nosotros. Y se suma este año en un logro muy importante porque es una ONG netamente de chicos jóvenes que nos ayudan. es la ONG Adelante. Ellos nos van a ayudar en la clasificación y en el reparto de la mercadería recolectada. Bueno, muy buena iniciativa una vez más. ¿Cómo pueden tomar contacto con ustedes? Bueno, pueden llevar las donaciones de lunes a viernes de 10 a 14 horas a Marcelo Pérez de Alvear 115, que es la oficina municipal de empleo. Ahí vamos a recolectar todas las donaciones y los socios de la Cámara, a través de sus camionetas, todos vamos a poner un poquito de cada uno de nosotros para hacer los viajes y llevarlos hasta la ONG Adelante para que nos ayuden a clasificar y luego los entregaré. Perfecto. Marisol, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos. Muchas gracias por apoyarnos todos los años. Buenas noches, un placer. Bueno, ojalá muchos puedan colaborar y acercarse una vez más. Esta es la sexta campaña de la Cámara Textil. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Sigan en Canal 10. Sigan en Canal 10. Sigan en Canal 10. Sigan en Canal 10. Sigan en Canal 10.